Mesa privada, listo, y ahora unirse a mesa O sea que mesa, mesa, mesa que más aplaudan ¿Qué mesa número es? 2675 2675, código 2545 Espera el chingito, no aguanto, o sea no puedes 48 A ver, ok, la de Inidus es algo decente Pues me pidieron dibujar vómitos, huevón Pero eso no es vómitos Usted se quiso fe de hacer un autorretrato Oiga, Felipe se largó Otaku Bichonen va a dibujar, voy a dibujar Ay, no Ah, listo, ya sé que tengo que dibujar Ah, eso es fácil Ah, ya me cargó ¿Qué número de mesa era, señor? 2675 Algo con lo que a Lampi le gustaba jugar mucho Ah, este Manuel me escucharía el código, es que 2548 Listo, ahora sí Listo, Lampi, adivine qué es esa, qué es eso Dinamita ¿Cómo que dinamita? Mire lo que dibujé él ahí, ¿no? Yo veo un tubito con un hilito salido, eso parece una mecha Pero mire a quien le está echando ese hilito Espere que no es que todavía no ha terminado de aparecer el dibujo, huevo Ah, no, yo ya lo dibujé Ahora dibujo una cara Ah, mire, le voy a hacer más fácil Le voy a hacer más fácil eso Le voy a hasta mejorar el dibujo ¿Qué? ¿Arroz? Ahora sí Creo que ahora sí es más fácil de entender Era algo que a usted le gustaba harto Pero el que no es que ahí se quedó con la cara Está lagueado Entonces está lagueado Sí, marica, se quedó ahí lagueado Sí, porque yo ya dibujé, ya terminé de dibujar Acá todavía no apareció nada El pintor ha sido reportado ¿Cómo que ha sido reportado? Por dibujar pipis, marica ¿Qué? No, muchos sí, de verdad se ponen en ese Sí, marica Se puso de ver un pipi Ah, era lápiz Era lápiz Y la palabra era lápiz Ah, lápiz Con lo que se le pusiera a jugar No, estaba re fácil, era un láser Hasta puse la cara Tenía la cara de un pipi que un láser Hágale, a ver ¿Quién sigue? ¿Lampi otra vez? ¿Otra vez yo? Sí, otra vez usted Hágale a ver Con ganas lápiz, no porque Y entonces Ya, tengo 100 segundos No moleste Ah, fue puta vida Esto es tan fácil, vamos a ver ¿Qué es lo que está dibujando lápiz? ¿Qué es lo que está dibujando lápiz? ¡Qué maldita! ¡Ah, qué maldita! ¡Ah, qué maldita! ¿Por qué escribió la respuesta? El pintor está ausente El pintor está ausente Bueno, esto está fácil Pues hágale a ver Hágale a ver, Kare, fácil La iglesia siempre lo saca Vamos a ver, ¿qué dibujará Felipe? Bueno, son seis letras No, imposible ¿Imposible que no lo adinivemos? Sí, ¿no ven el dibujo? No, hasta ahora no Eso tiene un retraso como de unos Veinte segundos Pero hágale, siga dibujando que el igual en algún momento nos aparecerá Es que el pintor es ausente Nada, pinche pinturillo de mierda Pero hay que... Pero porque a mí no me salió eso de... Listo, sigo yo ¿Qué mierda? Era una palabra fácil ¿Qué era? Era pulgar No, pero porque él estaba... Yo podía escoger la palabra y esta vaina escogió por mí Ay no, ¿y ahora cómo hago esta vaina? Bueno, voy a hacer una... Pues es como una fruta Pero el problema es como... Como representarla Pues haga la fruta, huevón Pero es una fruta como... Ah, ahora sí sale el dibujo Como... No, no, píjela bien ¿Cómo, cómo? ¿Mandarina? Mandarina, mandarina No, pero ni siquiera mandarina alcanza a caber Al igual no es esa No, pues como ahí dieron la pista Por eso la M Pero no es mandarina No es mandarina, pero ¿Maracuyá? Muy bien, sí Así es ¿Dónde uno escribe? Para confirmar Allá abajo donde aparecen todos los mensajitos ¿Por qué usted solo dio Happy Peas? Yo lo sé Que ha ganado Alejo Que ha ganado Alejo Y tiene cero puntos Este pinturillo es una mierda, hermano Mandé otra a ver si puede ¿Y cómo? No, no, ahí no le dieron ¿Volver a jugar o algo así? Ah, sí, mira Ahí ya salió Ah, vea Otra vez, ahí va Pero yo sé rápido, ¿no? Porque hice el este hasta ausente Porque esta mierda Está jodida, weón Yo creo que había harta gente Que estaba jugando esa mierda Claro, claro Ahorita va a haber mucha gente jugando esta vaina Comenzando por nosotros tres Bueno, es de cinco letras Debe ser fácil Por ahí debe ser lápiz 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 No, pero no No sale lo que estaba dejando Alejo No, yo sé por qué lo que la Aino dibuja Si no sale Mire El pintor está ausente Vaya, coma mierda No, la Aino Se pide 80 megas Pero no le sirve el de nada 80 megas Pero eso como que Como es telefónico Esa vaina Puto pinturillo Le tocó a Felipe A ver, Felipe, dibuje ¿Y esto está real, eh? ¿Sí? A ver Son cuatro letras Por ahí, casa O cama O perro Ah, no, perro, no Perro te sirve ¿Ya aparece? ¿Aparece algo? No, no, no No está apareciendo nada Pero hágale, dibuje Porque si se queda quieto Como que ahí es cuando sale Lo de pintor ausente No, que yo no me quedé Que estoy dibujando Y de otra manera apareció Laino, usted Hasta que pone Mira, ahí ya está apareciendo El dibujo de Felipe A ver, vamos a ver Ah, fácil ¿Cono? Sí, ¿Cono? Venga, a ver Escribamos Cono A ver si sí Pero salga rápido Saletas Ya escribí Cono Y no Yo también Escribí hace rato Cono y no Ah, uy, Laino Trampa Laino Y me quedaré Puedo dándome el turno A ver quién sale primero ¿El de Lampi o el mío? Uy, Laino Uso los dos Son malditos Me robó la palabra Por haberla dicho Laino, hijo de madre Primera Laino Que me toque mi turno ¿Y dónde la escribí? Ah, la escribí en enero Me toca otro Listo, ya escogí O tal el taco Ya escogí cuál Vamos a ver si me la deja No Está hijo de madre Este programa como que al igual Escoge lo que él quiere No, yo no sé ¿Cómo interpreto esto? A ver ¿Qué le salió pipí? No, es que queda como difícil Interpretar esta vaina No, pero ¿cómo? A ver No está difícil esta vaina No, esto está muy difícil de jugar El pintor ha sido reportado No, pero que lo que Lo que No sé, ni idea ¿Máscara? No, no Para nada Es que yo no La verdad ni sé cómo dibujar esto Estoy inventándome algo Algo tonto Yo no sé Yo le voy a dar una pista Es como una enfermedad Que da debido a la falta de De hierro en la sangre ¿Sí? ¿Hierro? Sí, creo que es falta de hierro en la sangre Sí, al hierro Anemia Eso Escriba a ver si alcanza Porque ya quedan ocho segundos ¿Cómo que ni se las contó? Le dan al teclado Y ese Felipe rompe No, no alcanzo a los puntajes ¿Quién sigue? ¿Felipe? ¿Asomó? Sí, creo que sigue usted ¿Otra yo? Maldito Es que no me aparecen Unas linecitas de De wifi Es que wifi Vector Marica, eso lo escribí hace rato Pero la hay no Porque wifi Si eran seis letras De pronto Vector le creo No sé Fue lo primero Que se me ocurrió Por HP Así es Oigan, ni siquiera salió Lo que escribió Felipe Uy, por fin Ahorita, güey Se demoró como dos Esa mierda Es que un punto y un punto A mí todavía no me ha aparecido nada Ahora sí Ya me empezó a aparecer un dibujo Ah, fácil Sí, estaba muy breve La mierda Ay, no, man No, no, mentiras Ay Describió 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 Ay, no Es el ahí, ¿no? No, es que Yo es que pensé Que era un piano Lo que estaba dibujando Marica, ¿lo bien? Sí Ya después me di cuenta Que le hizo líneas más cortas Y entonces dije Ah, no, eso es una regla Ah Qué malas, parce Es que piano Miren, miren Trece Piano Trece puntos Es que no rara La Ino Aquí no le dieron tantos puntos Pues porque entre menos tiempo Le dan más puntos Entre menos se demora en contestar Le dan más puntos Y La Ino ¿Cómo respondió tan rápido? Hágale a ver La Ino Pinte, Javaina Pinte algo decente Facilita Facilita Marica No es la que pensé Si les aparece mi dibujo O qué los Billa Claro, una billetera Con un cable line ¿Ah, eso es un cable, huevón? Pues claro, un cable ¿Qué mierda es eso? Marica, ¿qué es eso? ¿Y con T? Uy, no, ya no me cansa A dar los puntos Paila ¿Pero sí supo que es? Sí Ah, ¿y acertó? ¿Qué era? Una tostadora, huevón Tostadora, sí Uy, no, soy muy puto Yo estaba pensando En cosas de bien buen precio ¿Y que ahí sí le dieron Los puntos de una? Sí Más de buenas Más de buenas Ya está No, pues a mí no me reportan, huevón A mí siempre me parece Que me han reportado Ja Ja ¿Por qué la? ¿Qué está dibujando? ¿Qué mierda es eso? Marica, está breve A ver Ah, fácil Fácil Ya Ya lo adiné Facilito Sí, sí, sí Ya cuando Intenté imaginar Qué eran las ondas Ya, y ya supe Ah, claro Uy, pero se está No tengo ni puta idea ¿A lo bien, marica? No, no La pie está de spa ¿Qué? Pero sí dibujó Sí dibujó bien Cualquiera podría decir Que es como un bollo Flotando Pero no es eso ¿Cierto? Ah, soy un duro Aplausos Pabla y mí Puro milagro Ah, le hice hasta Al barquito y todo Ja, ja Claro, huevón Listo No creo que alcance A salir la palabra Al final ¿Cuál palabra? No es que el parquito Es el Titanic, huevón Ah Ah, sí, sí Se alcance a salir la palabra No Ya lo último Supo más o menos Que era Un iceberg, huevón Un iceberg Pero ya cuando Han salido como tres Tres letras Fue que me mañan De entender Listo, sigo yo Huepucha Está un poco Está un poco complicado Pero vamos a ver Sí, sí ¿Cómo hago esto? ¿Tres opciones de palabras? Claro, vamos a escoger La más complicada Pero mire que yo le doy Escoger a la que quiero Y no me la dan Ah, paja Por otaku Marica, solo me salió una bola A ver si este lo entiende Porque sí es complicado Pero creo que Me dio Me hice a la idea De lo que Vamos a ver Si lo entiende Esa va a ir Qué o más rara Qué mierda es eso ¿Qué es eso? A ver si alcanza Ya creo que sé qué es Sí, yo creo que Ya supieron ¿Sí salieron las letricas? Sí Ah, no Entonces ya Ahí le di la pista Ya Fácil Sí, hasta cuando salió La letra Fue que Usted escribió FB Yo dije ¿Será Fidel Blimey, güero? No, no, no Ok, me voy a poner Uy, pero no va a alcanzar A salir Ay, sí alcanzó Ay, qué buenas Listo ¿Qué sigue? Ay, juepucha A ver Cómo hacer Uy, esa mierda Esa de larga Dos, cuatro, seis, ocho, diez Once letras Once Once letras Marica, pero Fidel, usted se la pasa Dibujando en su casa En el computador Usted tiene como talento Para dibujar en el computador Man ¿Qué? ¿De qué habla? A mí no me rinde Tanto dibujar Ah, es que sale Sale rápido Por lo que Esa mierda Tiene un retraso Sí, pero de todas maneras Los dibujitos Le quedan como presentables A ratos Porque eso Cuando se dibujó Así baila Y se puso ahí El Blimey La gente Cero 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 No sé cómo hacer esto Ni puta idea Ah, vegetar Ah, sí No, sí, baila Pero baila Ya era muy poco tiempo Es que es todo difícil Sí, estaba difícil Sí, sí Claro, vegetar Ya no será palabra tan larga